Kirby, en el día de hoy vamos a jugar Al fin de qué No sé A ver, vamos a jugar Amangus A ver, un Among Us en Roblox A ver, voy a buscar Amangus Ah, no me salió Vamos Por fin, muchos Among Us Ay, pero aquí estoy buscando A ver, ¿cuál quieres jugar? ¿Este? Ok, vamos a probar todos los Among Us ¿Sí o no? ¿Qué tal es Among Us? Vamos Ay, pero yo, yo no quiero Yo no tengo Roblox O pobre Espera, ¿qué? Dije, no tengo Roblox Dije, no tengo Roblox No, no tengo Roblox Oye, ¿qué? ¿Por qué soy así? ¿Cómo me cambio de personaje? O acá Ok, vamos Quiero Ay, yo creo que no querías Me voy a poner, ¿verdad? Me voy a poner pelito de chica ¿Es este o este? ¿Pero qué es este? Un, dos, dos Pantalones, este Ay, no No soy impuesto, chicos ¿Quién será el pastor? ¿Por qué? Voy a revisar todo Que aquí esté bien Voy a revisar las cámaras Ok, voy a ver el pastor Ah, nadie, nadie me persigue Nadie me persigue No, 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 no Ayúdenme ¿Por qué me están persiguiendo? Casi Ah, voy a pelito de el pastor Yo me mató El lumino Lo voy a atarlo a la vez Yo no comí a nadie Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Yo quiero que vote Por Él Porque no ha votado Por nadie Votaron por él De verdad No votaron por nadie Con tu Ay, no Ay, yo soy posturing Tengo miedo Yo me voy a quedar acá Ah, creo que es el impuesto Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A nadie mató? ¿En serio? ¿Están durmiendo? ¿Están estafando? Ahí está. Voy a votar por el rosa. Mejor por el naranja. Porque el naranja me está persiguiendo o no me acuerdo quién era. Votaron más por... ¡Nadie votó con mí! ¡Qué bueno! Bueno, yo me voy a quedar acá. A ver, ¿qué está pasando? Creo que no. Nadie me persiga. Yo soy inocente. Voy a ver las cámaras, chicos. ¿Qué pasa? No. Yo voy a ver las cámaras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Se fue la luz. Ya regresó. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Entonces el negro no es. Voy a patar por él. Yo ya lo tengo bien. ¿Por qué hacen voto por mí? Creo que votaron por él. ¿Era el impostor? ¿Que sea el impostor? ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí era un impostor! A ver, hay que ver primero. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no veo. Ah, voy a mirar el voto. ¡Aaah! Nadie me consigo, yo soy inocente, yo soy inocente. ¡Baton! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! Chicos, no puedo hablar, no puedo hablar. Tengo miedo, estoy solita. Tengo que votar, el botón, por favor. Tengo que votar, el botón. Aquí es por la derecha. Ah, no sé si esta es la derecha o la izquierda. Ah. ¿Cuál problema? ¿Este problema? Ok. Tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme. Tengo que irme, tengo que irme. Apretar el botón. Botón, botón, botón. El botón. Creo que fue el azul. El azul tiene que ser. El azul. El azul. Yo ya, yo, ya sé quién es. Es el azul. Es el azul. Estoy confiado que es el azul. 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 ¿Qué? Bueno, ¿qué es el azul? Siempre está muy cerrado. Sí. Bueno, yo siempre estoy en el azul. Inclusive, si no quieres, compongo ahora. ¿Cómo que me lo puedo hacer si quieres? Eso lo pongo ahora para que el verso me lo voy a aceptar. Para que hagamos algo domingo, por lo menos. Y ahí yo termine mi tarea los domingos de corazón. El azul. Yo me lo sé. Si, yo quiero hacer. Oh, ¿por qué nadie te lo recoge? Oye, voy a justificar. El color rosa. Sí. A ver, yo quiero este. y no quiero y quiero tener este me gusta este está muy bien vamos a bañarte que vamos a ir a comer pizza ¿qué soy yo? ¿de qué? de pepperoni